El partido, la final esta noche, entre los chicos de Glencoe y el cuadro de Garden City, Garden City y Glencoe, la finalísima, sí señor, acá estamos a través de Nelson Ruiz Sports, llegando a ustedes por cortesía de Millenium Toyota de Hempstead, Millenium Toyota de Hempstead y Héctor Maltés, para mayor información, llámelo al 516-610-7494, para mayor información, si usted quiere comprar un carro, vaya con la gente de Millenium Toyota de Hempstead, hable con Héctor Maltés al 516-610-7494, aquí están los equipos haciendo prácticas de calentamiento, los chicos de Garden City van a jugar de blanco, números rojos, perdón, el conjunto de Garden City juega de color vino, color vino, sí señor, ahí entonces el equipo de Glencoe lo hace de blanco, números rojos, así donde están haciendo su práctica de calentamiento en este escenario. A ver, todo listo, va quedando poco para el comienzo del partido y a la finalísima, vamos a llevarles el compromiso ya en instante en las formaciones de los equipos y por supuesto recuerda, estamos a través de Facebook, a través de YouTube para llevarles este encuentro a través de Nelson Rubio Sports en todas las plataformas. Atentos, ahí están los chicos de Glencoe haciendo su práctica de calentamiento en lo previo para el partido y a la espera de lo que va a ser el arranque, un poquito de retraso, había un partido anteriormente, se fue a tiempo extra y pues ya vendrá el comienzo de este encuentro, de este partido. Así las cosas, recuerda directamente desde el Mitchell Field, saludos para Costas Tisicas, para César Sorto, para Giovanni Mejía, gracias por la conexión. Saludos para el amigo de PlaySport USA, gracias por estar conectados, todo listo, va quedando poco. Acá están los referees todavía haciendo sus prácticas de calentamiento también, entrando en calor, haciendo allí sus movimientos necesarios para el arranque del partido. Señoras y señores, así las cosas. A la espera de lo que va a ser el comienzo de este encuentro, la final, todavía los equipos haciendo su práctica de calentamiento, vamos a contarle cómo forma el conjunto de Glencoe. Ya tenemos la formación confirmada, el once inicial, jugará con Brian Hernández en el arco con el número uno, Edwin Alvarado con el número 23, Frank Andrade con la número 25, Jordan Flores con la número 5 y David Girón con la número 16, Gabriel Alvarado con la número 27, Michael González con la número 8, o Mitchell, sí, Michael González con la número 8, el jugador José Rumipamba con la número 12, Henry Hernández con la número 19, y Wheeler Lodell con la número 10, Wheeler, el que le dio el pase a los chicos de Glencoe a la finalísima, a esta final, el pasado viernes, en aquel partido, frente al equipo de MacArthur, en tiempos extra, tiempo suplementario. Así, todo listo. La bienvenida, gracias por estar en la sintonía, por estar en la conexión. Recuerde, vamos a contarle también algunas de las formaciones del conjunto de Garden City, nos dieron completamente todo el roster, toda la tripulación en este caso. Aparece con Anderson Finn con el número 2, Suba Matthew con la número 3, Espósito Thomas con la número 4, la 5 para Doffy, Parisi Robert con la número 6, la 7 para Tommy Pulse, la 8 para Hailey James, Arlota Ryan con la número 9, Christian Pica con la número 10, y Caporisi Spencer con la número 11, Jacob Atiletti con la número 12, la 13 para John Brooke, y el jugador Harry Puck con la número 14, la 15 para Ethan Melgar, Andrew Foucault con la número 16, la 28 para Menger Luke, 18 para Jack Klain, Gibson John con la número 19, Holden Herrera con la número 20, y Conway Owen con la número 21, la 22 para Aidan Molloy, la 23 para Chase Palmer, Connor Griffin con la número 24, Dylan Fisher con la número 25, Kylie Watson con la número 26, la 27 para Costa Jack, la 29 para Profeta Luca, o Luca Profeta, Koster Charlie con la 30, 37 para Olcott, Pines con la número 37, y Mulroney, Fion con la número 41, y Ian Pucky con la número 0, este viene siendo de los arqueros suplentes, el arquero titular será James Castoro con la número 1, así entonces, como vamos a ir descifrando el 11 que parará el técnico del conjunto de Garden City. Señoras y señores, va quedando poco para el comienzo del partido, saludos a todos los amigos que se están conectando con nosotros en la sintonía, gracias por la conexión. Atención, atención, estamos a la espera del comienzo del partido. Atención, atención, ahí están los protagonistas, de alguna manera formándose. Ahí están los equipos en el sector frontal y a los referee. El marco de público sigue llegando, la gente, la verdad que el estacionamiento está completamente lleno, hay otras actividades alrededor del estadio, están jugando fútbol en las canchas alternas, están jugando béisbol en otros sectores, acá en el costado donde nosotros estamos, a la espalda donde nosotros estamos, está la cancha de béisbol, y por el sector frontal, en la entrada, a mano derecha, cuando viene entrando, hay canchas de fútbol, están jugando, también hay otra cancha de béisbol, está completamente complicado el estacionamiento, completamente lleno, cuesta para ingresar a encontrar estacionamiento, mejor dicho, porque había otro partido también previo, así de que estaban jugando, creo, los chicos de Plembio y otra escuadra, no sé si Ochenzai, así de que acá nosotros ya a la espera. Saludos para los amigos que están conectados, muchas gracias. Gracias, Jefferson Bonilla, dice saludos para Jefferson Bonilla, bueno, saludos para Jefferson Bonilla, gracias a todos ustedes, muchas gracias por la conexión, infinitamente compártanlo, denle like, opine, comente, esto es la emoción, el público en las tribunas, en las graderías. A la espera de lo que va a ser el arranque del partido, ya se vendrán algunas notas protocolares, nosotros ahí a la espera, los equipos formados, obviamente estamos del otro sector, se forman para el lado donde está la gente, el sector de tribuna, de aquel costado, donde están también los palcos de prensa, pues nos quedamos del otro sector para no tener allí el contacto con la gente de los bancos, con los coach, y así sucesivamente. Saludos para Roberto Sosa, para Wilmer Manzanares, dice hay que completar, hay que comprar los tickets ahí, pues yo creo sí, yo creo que sí. Atención. Señoras y señores, acá está. Saludos para el amigo Romeo Lepe, de Agente de Vienes y Raíces, si usted quiere comprar casa o vender, hable con Romeo Lepe, saludos para un verable Rodríguez, para el viejo Freud, vamos Glenco, campeones como en el 2016, dice viejo Freud, saludos para Giovanni Cantana, gracias por la conexión, señoras y señores, ahí están, la formación, ahí está Graziosi, con la número 7, número 1, Brian Hernández, Ryan Hernández, delantero, número 19, Henry Hernández, ahí está José Rumi Pumba, número 12, número 8, Michael González, número 8, Michael González, Edwin Alvarado, número 23, Capitán, ese es London Wheeler, o Londel Wheeler, él quiso el gol, la semana anterior, señoras y señores, ahí están las formaciones, ahí está Luke Menger, número 28, Kyle Watson, Kyle Watson, número 26, ahí está, Cheryl Palmer, número 23, número 22, Aiden Moy, número 22, señoras y señores, señoras y señores, las formaciones, o el roster, del conjunto, de Garden City, vamos a ver, está Castoro, da Castoro, Captain, defenseman, number 6, Robert Patrici, Captain, midfielder, number 10, Christian Pica, Captain, defenseman, number 11, Spencer Caporrici, the team is coached, by assisting coaches, Reed Scalfani and Steve Vallello, and the Trojans are led, by head coach, Paul Cutter, the officials for this evening, it's time to call, señoras y señores, the referee, Stephen Cote, referee Kenny Heller, and head referee, Stephen Denisi, and now, we ask that you all, please rise, remove your caps, and stand at respectful attention, during the playing of, our nation's anthem, and now, the referee, and he's the king... Gracias. 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 Vamos a ver la pelota, que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le vienten. Vamos a ver la pelota, que no le digan. Para el arranque del encuentro, la final. Gracias. 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 Roque Vázquez Medrano. Saludos. Russel Lucero. Gracias. 關icción también a hace la conexión. También a los amigos que están en YouTube. Señoras y señores. Atención. Ahí está todo listo. Ahí está la charla de los equipos Garden City que juega completamente color vino tinto Ahí está Glenco lo hace de blanco en el otro costado Haciendo la oración también Ahí está la formación Ya decíamos Hernández Alvarado Rumi Pamba Wheeler Y el resto González Girón Todo listo para comenzar el partido El árbitro da la orden Aquí está primero Dios y después nosotros Arranca el fútbol Bienvenidos amigos, gracias Póngase cómodo, viva la intensidad de la pasión del fútbol Aquí viene jugando ya el conjunto de Garden City Retrocediendo la pelota hacia atrás con el arquero Castoro que tocaba la salida para que venga por el sector de la derecha Aquí viene manejando el balón Ya intentaba de primera para donde la va a jugar El número 18 que venía buscando ese esférico Allí en corto el balón se pierde para un lateral Que va a cobrar los chicos de Garden City Ya lanzó de manos esa pelota El jugador Waxon, Cali Waxon Aquí está Waxon que toca la pelota Número 10 y 26 en su espalda Apoyándose ahí con el jugador Moloy Que tocaba Largo trazo, balón profundo Allá se va yendo por la raya final para el lanzamiento de Arco Que va a cobrar el guardameta Hernández A poner en circulación esa pelota Estamos en la etapa de inicio del partido Saque de puerta que va a cobrar Hernández A poner en movimiento esa pelota Aquí se viene para jugar Balón que va quedando hacia arriba El rechazo la buscaba Willer Ahora viene descargando que el medio campo va insistiendo Y tan gracioso Pelota para que vaya Willer Willer que la prolonga Balón largo por aquel sector Para que la vaya corriendo Atención Se fue el esférico por la raya final Para convertirse en lanzamiento de esquina Ahí tiro de esquina La perseguí allí en esa zona el jugador Pero 25 que llegaba proyectando ese balón Buscando la pelota Andrade Allá se prepara para buscar Lanzamiento pelota que va a cobrarse Señoras y señores Estamos Thank you Atención Ahí se prepara para poner en movimiento ese balón En tiro de esquina A favor de los chicos de Glencoe Le va a pegar Hernández Saleférico Va a levantar el envío El centro que viene Pelota arriba El guardameta Castoro Que viene jugando ya Por el costado Aquí está Castoro Para manejar la pelota Va descargando Se viene la contra Y ya suelta la pelota Para que la venga buscando En el medio campo Ahí está interceptando James Halley Que buscaba la pelota Vería James El balón que queda Aquí la conduce muy bien Para que venga a meter servicio El conjunto de Garden City Atención Que presiona Le va a dar cuidado Mete el remate Balón rechazado Se cruzaba muy bien Dilan Alvarado Para cortar Pelota que mete Henry Hernández Intersecta En aquel costado de la cancha El conjunto de Garden City Con Spencer Que venía tocando la pelota Y ese va El jugador Capuriz Capuriz y Spencer Largo trazo Balón a las manos Del guardabeta Hernández Para quedarse con ese balón Recuerda Estamos a nombre de Millenium Toyota De Hempster Millenium Toyota De Hempster Y Héctor Maltés Si usted quiere comprar un carro Hable con Héctor Maltés Ya velo Si quiere visitar Y comprar Y todo lo que tiene que saber Para el tema de financiamiento Vaya Millenium Toyota De Hempster Hable con Héctor Maltés Al 5-16 Si señor 5-16 6-10 7-4-94 Héctor Maltés De Millenium Toyota Allá está conduciendo La pelota Balón hacia atrás Para Castoro Va a jugar el guardamecta James Castoro Ahí la tiene el arquero Mira por donde Va a estar jugando En su propia área La presión de Ethan Graciosi Va a llegar a buscarla también Hernández El balón que queda En el medio campo Ya viene interceptando Por aquel sector El jugador Jack Klein Que tocaba Buscaba la pelota Por parte de los chicos De Garden City La corrida No le dio alcance A Wheeler Viene quedando El balón sobrado En el medio sector Anticipa muy bien Y la roba En esa zona Aparecía Allí tocando la pelota Molloy Largo servicio Para que la venga a correr En ese costado Atención Aquí aparece Recuperando Molloy Nuevamente el 22 Retrocediendo Y tocando el esférico Balón hacia el medio Aquí está insistiendo El conjunto de Garden City Que presiona No le presta la pelota A los chicos de Glinco Ya llega para recibir Ese balón Más atrás Para Cary Watson Balón para que venga Castoro Aquí está uno de los Capitanes Castoro La pelota Que le va a quedar A González La ganó de cabeza El balón Que queda interceptado Allí en el medio sector Y la viene ganando La buscaba Wheeler Pelota por esta zona Se pierde al costado Para lateral Llegó mandándola lejos Cristian Balonazo largo Para que la vaya a buscar La pedía Rubipamba Este es el esférico Aquí está insistiendo el capitán González, ahí está González que va a poner en movimiento la pelota a González toma impulso ahí está metiendo la pelota Hernández que buscaba balón hacia arriba, pica que la busca revienta Girón largo arriba, va a saltar Graciosi primero complementan los chicos de Garden City, balón arriba aquí se prepara para buscar ese esférico señoras y señores, esto es la final a cobrar ahora de mano González a proyectar, aquí está el conjunto de Glencoe, balón hacia arriba, viene tocando insistiendo, pelota que va quedando por abajo ahí está manejando el balón, González que la tiene conduce, le va a quedar ahora el cabezazo de Girón, va a llegar hasta la zona baja, Andrade que la complementa ahora se acaba el esférico al barado, largo trazo el balón que queda, Rubipamba que mete la pierna balón, ahí sí, la ganó Rubipamba la baja, mete trazo largo había un estilo plancha, pelota que llega a las manos del guardameta Castoro a quedarse con el balón, el cancerbero ahí está James Castoro para sacar, estamos jugando los primeros ocho minutos de acción marcador cero a cero aquí está manejando esa pelota balón arriba, lo venían buscando está buscando esa pelota falta, había una carga, dice el árbitro un agarrón de Jordan Flores allí el número cinco quién llegaba, sí, Jordan Flores número cinco, llegaba cometiendo la infracción va a cobrarse tiro libre balón que va a poner en circulación ahora aquí se prepara para golpear los chicos de Garden City el número once ahí se prepara Camporici Spencer le va a dar a la pelota número once Spencer por el conjunto de Garden City el coach que da indicaciones allá por el otro costado todo mundo a la expectativa viene el servicio balón arriba salió el arquero Hernández de puños Brian Hernández allá se viene la contra quien avanza con el esférico se viene frenando el capitán González ahí la venía tocando pelota por abajo va resbalando Ethan Graciosi y aquí viene sacando ya desde el fondo la pelota el jugador Duffy que tocaba allí sacaba el esférico Duffy balón largo corte en el medio ya tocan largo el esférico que va corriendo por aquel sector por donde la va buscando Tommy ahí está Tommy Pauz que buscaba el esférico saca desde el fondo la zona baja el público que se motiva la gente en aquel costado metido en los graderíos con los chicos con la desplicencia de fútbol con el despliegue el trazo que viene arriba el corte trataron de quedarse con la pelota le va a llegar nuevamente para Tommy Pauz que la busca acá viene jugando robaba el balón allí en esa zona aparecía marrecando Fran Andrade la pelota que abandona lanzamiento señoras y señores gracias por estar conectado gracias por compartir a todos los amigos que están en la sintonía a través de Nelson Rubio Sports señoras y señores saludos para Jordan de Glenco dicen gracias también a los que están conectados a través de YouTube aquí está buscando esa pelota balón que viene para jugar recuerde que estamos a nombre de Millenium Toyota de Héctor Maltex y Millenium Toyota sí señor Héctor Maltex y Millenium Toyota para mayor información 5, 16, 6, 10 7, 4, 9, 4 Millenium Toyota de Hempstead aquí está tocando la pelota el balón que viene cerca contra remate va a venir ahora cuidado saca la zona baja para quedarse con el esférico el balón que viene jugando allí en esa zona seguimos con el partido atención tiene para meter el esférico balón que se va a cobrar en aquel sector a favor de los chicos de Garden City en tiro de esquina Alonso Pozo dice vamos Glenco los amigos que están a través de YouTube conectados compartan nuestra transmisión de Le Like Opine Comente sean bienvenidos al fútbol muchas gracias por estar en la sintonía aquí viene para pegarle ya el cintro por abajo el recorte va a meter el cintro balón abajo cerca señoras y señores la pelota cruzó cerquita la que se perdieron allí justito debajo el arco no pudo darle la conexión necesaria a la pelota el conjunto de Garden City a esa jugada aquí viene jugando Chapar Hernández va cayendo Hernández falta dice el árbitro llegó cometiendo la infracción Kylie Watson aquí está para jugar ahora le va a pegar Graciosi Ethan Graciosi para meter el esférico atención ahí está Graciosi con el envío trazo largo pelota que viene hacia arriba al trazo a la mano del guardameta que se queda con la pelota tranquilamente el arquero Castoro ahí está para jugar desde el fondo el guardameta Castoro para pegarle al esférico va sacando de pierna derecha balón hacia arriba aquí está insistiendo balón largo para que la venga a bajar cuidado aparecía allá marcando en ese sector Jordan Flores aquí la viene a correr Waxon la pelota que queda Waxon que la va buscando se cruza muy bien Jordan Flores corta bien ahora Girón la pega de derecha la pelota que queda el balón hacia abajo va conduciéndola aparecía James Hiley tocando el balón esta se pierde por el costado para lanzamiento de lateral aquí está para cobrar ahora González viene para cobrar González la pelota que juega para Hernández que no anda bien marcado le gana Waxon ahí está tocando el esférico Kelly Waxon pelota que va a cobrarse en tiro libre a favor del conjunto de Garden City a poner en circulación la pelota va a llegar el mismo Kelly Waxon aquí está para cobrar atención Kelly Waxon número 26 le va a dar al esférico a ver atención viene para pegarle en jugada estacionaria tiro libre aquí se prepara Waxon para levantar la mano de la pelota viene con el envío balón hacia arriba largo trazo el cabezazo muy bien para cortar aparece sacando la pelota por aquel sector se va perdiendo por la racha lateral a cobrar ese esférico ya viene descargando el balón ahí hacia abajo aparece jugando nuevamente los chicos de Glenco da atención aquí viene Rumipamba que se cruzaba en la marca cuidado que le queda el remate de pierna derecha le está pegando potente a la pelota con ese disparo el balón que se va a un lado del arco reiteración le pegó al esférico Ryan el balón que viene quedando aquí aparece por esta zona atención para conducir servicio arriba con golpe de cabeza Ryan que la busca ahora se viene por el otro sector por izquierda va a meterse con balón dominado atención lo llegaban a marcar el balón que todavía no abandona muy bien se cruzó en la marca para sacar el esférico el jugador alvarado aquí viene el centro de Hernández no intersecta nadie lo han también marcado a Wheeler aquí está sacando la pelota desde el fondo en la salida Robert el jugador Robert que tocaba número 6 balón largo se va perdiendo por la raya última para lanzamiento de esquina para cobrar ese balón atención hay tiro de esquina a favor de Garden City estamos en la parte primera del compromiso va a levantar el envío cuidado que puede estar el primero levanta el centro pelota arriba saltan y buscan el cabezazo balón de elevación abajo martillado el cabezazo viene el arquero Errandez ahí estaba saltando Robert Patricio y los capitanes conectando la pelota de cabeza saludo para mi amigo Alex Martínez con Érico aquí está jugando balón que queda por esa zona atención saludos gracias por la conexión Alex ahí está a poner en movimiento esa pelota a jugar desde aquel costado se están dando modificación se reportó el 24 Connor Connor Griffin se reportó el número 24 atención aquí viene quedando la pelota servicio por abajo la va teniendo ahora en esa zona del campo seguimos balón por aquel costado llega muy bien sacando el esférico los chicos los chicos de Glencoe aquí viene la transición pelota larga para Connor Griffin que la va a buscar número 24 recién ingresado ya tiene el primer contacto con el esférico tocó por abajo Connor Griffin balón allí la marca de Girón tocó Hernández la viene a buscar atención seguimos en la parte de servicios que viene quedando balón por afuera atención insiste aquí se prepara para tocar le va a dar ahora el 10 que trata acomodar enganchar Christian pica el tiro que se va por la racha que va a cobrar saque de portería atención la pelota que viene jugando por esta zona ahí conduce balón hacia arriba por aquel sector para que la vaya tocando de cabeza aparece muy bien para manejarla en el medio se viene llevándola Rubi Pamba que toca largo pelotazo no le dio alcance a la pelota el número 11 del conjunto de Glenco que corría por aquel sector ahí está manejando el esférico balón que viene quedando por esa zona atención seguimos se viene por abajo el conjunto de Garden City en la contra balón rechazado va el tiro de esquina y señor correcto el Ayman y el central ahí mandando la indicación para el tiro de esquina el rincón verde de Medellín dice vamos Glenco apoyando desde Medellín Colombia saludos hasta Medellín Colombia a poner en movimiento esa pelota saludos para Jordan Flores vamos Glenco también a todos ustedes muchas gracias por la sintonía los amigos que están conectados a través de YouTube aquí viene para poner en el centro balón que se va por la racha final para saque de portería a cobrar ese esférico vamos a ver saludos viene para meter esa pelota balón arriba ahí lo empujaban el árbitro no sancionó la pelota que viene quedando rechazaba González le viene quedando ahora en la barrida aparecía Girón se queda en el camino se viene la contra insiste cuidado que le van a dar llega tapando la zona baja aparece Rubipamba que la va robando ahí está el 12 que venía manejando el balón favor del conjunto de Glenco pelota larga uy se quedó corto en la jugada en el camino atención Dani Mendes dice chamo saludos aquí viene jugando por afuera el conjunto con Girón los chicos de Glenco pelota para Hernández que no anda muy fino lo van marcando le han dado marca a Hernández hoy pegadito lo que pasa que la semana pasada estaba estaba el coach grabando de hecho está ahí grabando el partido hoy también o sea tiene la torre grabando el sistema para grabar y observar los videos y obviamente vio toda el partido frente a MacArthur la semana anterior el viernes pasado y pues se fijó obviamente en los observó a los más habilidosos del equipo de Glenco pelota arriba aquí está buscando esa pelota saludos para Juan Molina para Pereira Pereira para todos ustedes gracias por su tiempo gracias por estar conectados a través de Nelson Rubio Sports recuerde estamos en las diferentes transmisiones en programación deportiva somos voz de MLS atención ahí está para meter ese balón a cobrar de manos el servicio que va quedando hacia arriba silbato del árbitro dice que ahora le corresponde al conjunto de Garden City sacaron mal el balón excelente narrador estuvimos en la final el domingo en Brisbane quedamos campeón con San Antonio soy Edgar Cruz saludos para Edgar Cruz jugadorazo también Edgar Cruz atención ahí en el conjunto en la final en Brisbane en la Independence en la Brisbane Independence Soccer League a poner esa pelota en circulación aquí viene atención va jugando ya de manos nuevamente los chicos de Garden City pelota que van a cobrar de lateral hacerlo en efectivo ahí se prepara para buscar esa pelota largo trazo el envío que viene quedando balón que queda por este costado allá la va bajando Wheeler se viene Wheeler el anotador del gol de oro la semana anterior frente a MacArthur tocó mal Wheeler no andan finos ahora los chicos de Clinko la presión que le ejerce Garden City una presión alta o también un dato para contarles y recordarles el año pasado se enfrentaron también en la final y lo ganó Garden City 3 a 2 no estuve pero me lo me comentaron los técnicos así es de que hoy están teniendo una revancha el equipo de Glenco y a ver qué pasa durante este partido estamos jugando casi 21 minutos de la parte primera le van quedando 19 en el cronómetro el marcador sigue 0 por 0 allá se prepara para buscar esa pelota dice el árbitro qué balón que se va a cobrar en lanzamiento a favor del conjunto y se va a poder dar modificación también ingresó Parodi ahí está Parodi reportándose balón que viene jugando por abajo Nicolás Parodi el balón que queda en el medio la insistencia por abajo llega barriendo Jordan Flores falta epa ahí se querían enfrascar a los puños amarilla para Jordan Flores ahí van a conversar el capitán Andrade Alvarado fue abajo a la pelota y tiene que abandonar Jordan Flores con la cartulina amarilla es un tiro libre dice el árbitro de acá le veo la la explicación la seña que hace que iba con la plancha con el zapato de estilo plancha eso es lo que sanciona vamos a ver se va a cobrar jugada estacionaria en tiro libre la posibilidad se reportó el número 17 Erasmo Méndez a trabajar entonces ahí está saludos aquí se viene para cobrar esa pelota en jugada estacionaria tiro libre le va a pegar el conjunto de Garden City señoras y señores vamos a ver aquí se prepara con el envío el centro al área pelota arriba golpe de cabeza la defensa cortando Enrique Álvarez dice hola Nelson podría usted recomendarme alguna cámara para grabar los partidos de mi hijo que sea un poco cómoda un poco cómoda gracias hermano bueno ahí vamos a a ver que podemos ayudarle mi querido Enrique saludos un abrazo atención aquí viene para jugar esa pelota viene para entregar ahora por abajo la tiene para hoy Nicolás que la busque el 14 ahí está insistiendo balón que viene para jugar en ese sector servicio que va insistiendo por afuera allá va corriendo por aquel sector para manejar la pelota cuidado que va a meter la contra atención el servicio balón arriba arriba pasado aquí está para buscar el balón la tiene el conjunto de Glenco que saca González la viene a correr ahora en este sector aparecía el 11 buscando ese balón servicio que queda en el sector defensivo insiste ganó de cabeza muy bien el jugador Connor Griffin número 24 aquí está González balón por abajo corta muy bien en el medio campo recuperando la pelota el jugador Chase que tocó allí en esa zona del campo atención para sacar el esférico aparecía Palmer aquí viene jugando pelota por derecha llegan a marcar corta González balón para Wheeler que la busca solitario Wheeler lo andan marcado mire usted se forma una línea de 3 y 4 en el fondo para dos que atacan cuando quiere salir jugando el equipo de Glenco ahí está metiendo la pelota recuerde que Héctor Maltex de Millenium Toyota señoras y señores la verdad agradecimiento especial para la gente que siempre está con nosotros apoyándonos en las transmisiones a Héctor Maltex de Millenium Toyota a Romeo Lepe de gente de Vienes y Raíces Romeo Lepe así como también al señor Oscar Pérez de los amigos de L.I.J.J. reparación de lavadoras secadoras neveras estufas de gas y eléctricas y mucho más a todos los que se suman con nosotros por supuesto también uniforme David gente que de alguna manera apoya el fútbol que apoya las transmisiones atención ahí está para buscar esa pelota balón que viene quedando señoras y señores el toque largo trazo va a quedar ahora por aquel costado servicio que llega allí en el área y aparece recuperando en ese sector sigue con el esférico cero a cero el partido el servicio que viene por abajo ahí se prepara para meter balón cuidado en el área el tiro rechaza muy bien cruzándose aparecía sacando la pelota el jugador del conjunto aquí está la contra la va a correr Willer la corre Willer le ganaron por arriba Willer que insiste peleándola el balón que viene al costado atención escuchó en el micrófono me dio la pelota aquí está balón que viene jugando por aquel sector para manejar la Willer ahí conduce el 10 para tocar el esférico saludos para Cristian Rivas para Dani Méndez gracias la pelota que va sacando el conjunto de Garden City allá va a llegar a la marca Jordan Flores que jugaba balón arriba viene quedando aparecía muy bien falta dice el referí atención ahí lo bajaron a González hay pelota que se va a cobrar en jugada estacionaria balón hay pelota que viene para jugar ahora en esta zona aquí aparece tocando el balón por la zona lateral se perdió el esférico lanzamiento que se va a poner en circulación estamos en la etapa de inicio aquí está para cobrar cero a cero el partido saludos a todos los amigos que están en la sintonía atención la pelota que va al área atención viene para jugar ahora en saque la pelota que queda la va a correr aquí está Willer cuidado la presión que viene insistiendo Willer el balón que se va perdiendo por la racha última del campo para lanzamiento de lateral aquí está cobrando Hernández la pelota que queda con el bronce del conjunto de Glenco atención insiste le va a dar se mete entre dos no pasó ahí le estaban sacando la pelota el balón que viene salta muy bien y gana allí con el cuerpo alvarado que ganaba la pelota viene jugando Rubipamba balón por abajo insiste Itan Gracioso y la hizo bien empieza a jugar y a combinar y a soltarse los chicos de Glenco pelota para el arquero Castoro que se quedó con el balón allá se prepara para meter de manos el guardamita Castoro atención saludos para Daniel Euseida para Gerard Santos a todos los amigos que están conectados a través de Facebook a través de YouTube muchas gracias el balón hacia arriba revienta nuevamente alvarado ahí aparecía sacando despeca también desde el fondo el jugador Duffy que sacaba la pelota aquí está jugando por abajo insiste con balón dominado atención ahí se prepara para meter ese esférico pelota que viene jugando largo el envío la va matando con el pecho aparece muy bien transitando con el esférico cuidado que la dejan mal llegaba Girón para marcar le queda larga la levantaron y va a salir de cabeza intenta de chilena muy bien sacando la pelota Jordan Flores Rubipamba que la prolonga balón hacia arriba la viene a correr Wheeler que corre que pivotea entre medio de dos Wheeler aquí está la pelota va a llegar muy bien la va a ganar ahora va Hernández Hernández por abajo para Wheeler Wheeler le sacan el esférico desde el fondo de la zona defensiva saludos para Walter Eduardo Villanueva Miranda saludos desde Glenco dice atención aquí está buscando la pelota el jugador número 11 es Glenco que no lo tengo en la lista el 11 vamos a ver si lo lo buscamos para la segunda parte la pelota que va al área Graciosi que va perdiéndose el balón por la raya final es saque de portería atención a cobrarse lanzamiento de arco saludos para Gerard Santos buena transmisión saludos a todos en Glenco saludos atención ahí se prepara para buscar esa pelota viene para jugar el conjunto de Garden City Castoro el guardameta apoyándose muy bien con Duffy aquí está sacando la pelota desde el fondo Tomás que sacaba largo revienta ya la sacaba de primera flores el balón que busca González ahí estaba saltando por el esférico también en el medio sector le va quedando Hernández la pasó Hernández de caño allí va con Wheeler insiste Wheeler se puede meter el 10 no hay nada se tiró dice el árbitro pasó la pelota lo obstruían atención aquí viene para sacar ahora lanzamiento lateral para buscar el esférico el lanzamiento pelota arriba ahora le va quedando cuidado que la va a prender aquí va cayéndose obstrucción ahora si hay falta lo obstruyeron y hay tiro libre posibilidad para los chicos de Glenco Ronaldo Velázquez excelente transmisión saludos desde Glenco se ha aprendido todo el mundo en Glenco con la transmisión gracias por la conexión también aquí está el tiro golazo gol y gol que dice el árbitro señoras y señores ahí está la pelota al fondo gol y gol de Glenco Hernández 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 Henry Hernández que saca 19 le pegó directo al arco bombazo sorprendiendo a los chicos de Garden City lo hizo Hernández que zapatazo que bombazo la colocó dejó sin chencia al guardameta se abre la cuenta el marcador Hernández que saca 19 Henry Hernández que no había aparecido mucho en el partido pero ya apareció de qué manera letal con ese toque a balón parado aquí viene Hernández la mata con el pecho gira entre dos aquí está Hernández toca hacia atrás para González pelota larga la va a correr Willer el cabezazo viene quedando valor arriba señoras y señores aquí está buscando la pelota el balón que queda Rubipamba que la tira larga por el otro costado quien aparece ahí cerca tiene en la marca venía también para buscar ese esférico a poner en movimiento esa pelota recuerde Héctor Maltés de Millennium Toyota sí señor Millennium Toyota y Héctor Maltés para mayor información llámelo al 5-16-6-10-7-4-9-4 aquí viene para jugar esa pelota el balón que queda la insiste por abajo el conjunto de Glenco atención manejando el balón ahí está transitando lo van bajando a Graciossi no hay nada dice el árbitro estamos jugando 31 minutos de la parte primera le van quedando 9 a este primer tiempo Barrida viene para buscar ese balón hay tiro libre jugada estacionaria va a pintar de amarillo el árbitro al 12 Rubipamba lo está mandando a descansar y está ingresando para hoy a ver ahí se prepara para buscar jugada estacionaria tiro libre 1-0 el partido ahí está molestado Rubipamba saludo para Héctor de la luz Brian Velásquez gracias por la conexión Ángel Maldonado el tiro a las manos del guardameta Hernández Brian que se queda con el esférico que dice el árbitro todavía no había autorizado para el cobro allí viene para cobrar estamos en la parte inicial del partido 1-0 el marcador el centro que va al área balón arriba salto Wheeler para cortar de cabeza el balón que viene nuevamente insistiendo con el recentro corta Hernández se cruza González pelota que despeja balón largo aquí viene para jugar va a llegar el arquero Castoro revienta de pierna derecha balón que viene jugando allí en el medio campo la insistencia la va llevando de primera parecía robando la pelota el jugador Palmer James Palmer balón se pierde a cobrar en aquel sector atención 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 señoras y señores allí viene viene para cobrar ahora la pelota balón hacia arriba el centro el cabezazo balón al medio la va bajando de primera insiste Wheeler pelota para Ethan Graciosi la devolución de Graciosi para Wheeler Wheeler que va Wheeler encaró tocó para Graciosi que bien se juntan allá descarga ahora si la tiene Graciosi va a venir al centro Graciosi por abajo para Wheeler detaco la devolución va Wheeler Graciosi que bien la jugada como la combinan como se arman y como tocan allí en el borde del área para llevar esa pelota marcador 1 a 0 saludos para Alex Martínez gracias por la conexión para que le dan saludos aquí viene entregando balón largo jugaba Parody la pelota que va cruzando en el medio aparece Ryan Highley tocando el balón en aquel sector Ryan que la viene buscando aquí está con el remate pelota por abajo huye el balón que pasa cerca por la última raya para cobrar lanzamiento está ingresando Rubipamba nuevamente y abandonando Parody el número 14 atención aquí viene para jugar el despeje de la zona baja parecía Duffy cortando la tiene ahora va resbalando el número 11 le sacaron el balón y aquí se viene insistiendo con la pelota tocaba John ahí estaba tocando John el esférico balón por abajo viene jugando Hernández aparece muy bien para marcar servicio por aquel sector para que vaya jugando en esa zona el balón que queda rechazado en el medio aquí conduce el conjunto de Garden City con el centro al área pelota arriba viene para tocar cuidado le va a dar aquí se filtra por la zona de la derecha el balón que viene el toque remate por arriba saque de portería a ver ahí quedó sentido quien Graciosi parece que queda doliéndose en aquel costado paralizado el partido ya se recupera Graciosi de la orden el árbitro para el cobro va a venir ese balón viene Hernández para sacar el saque de puerta balón hacia arriba el cabezazo aquí está insistiendo falta tiro libre la cometió Jordan Flores lo van a hacer rápido ahí espera llega para acomodarla y golpear el balón el número 11 va a ser el encargado va a llegar Caporizzi a Spencer para pegarle la pelota está llegando Spencer número 11 para golpear el balón vamos a ver aquí se prepara para meter ese balón en jugada estacionaria el centro que va arriba el cabezazo Hernández que se cruzó para cortar aquí le viene a quedar ahora en lateral que van a poner en circulación a poner el movimiento teleférico atención aquí viene para jugar esa pelota viene tocando balón hacia abajo insiste por aquel sector ahora juega por aquel costado viene enganchando señoras y señores servicio por esta zona aquí está conduciendo saludos para Toma García la verdad Toma cuando llegué ya había terminado no pude ver el resultado atención aquí está para manejar esa pelota balón que va quedando hay balón que se va a cobrar el lanzamiento de manos aquí está insistiendo por abajo el esférico la pelota que queda a ras de piso va tocando Watson que la tiene la pone por abajo corta Wheeler viene Wheeler para manejar el balón aquí está corriendo por el sector izquierdo la pelota que queda en el medio campo no pudo controlar la rubipamba ahí le está quedando en la zona medular para que sigan jugando con el esférico en ese sector para tenerla por esta zona se viene aquí está Pica que juega el 10 tocando el balón hacia el medio campo ya va insistiendo pelota por abajo para que la venga a conducir en ese sector toque a las manos del arquero Hernández para quedarse con la pelota viene jugando balón por esta zona la tiene ya Duffin que tocaba en la salida lo marca Wheeler le sacó la pelota elegantemente va Wheeler levanta la vista va picando Graciosi por el otro lado ya lo vio va a tocar con él va Graciosi ahí está Graciosi el anticipo para robar el esférico muy bien Spencer que se cruzó por aquel costado el número 11 ya viene tocando el balón aquí la rechaza Jordan Flores pelota por el medio Rubipamba que la toca aparece muy bien conduciendo Rubipamba la pelota con su compañero de equipo lo marcan en el medio los chicos de Garden City que manejan la pelota van saliendo por ese costado atención la apertura va a jugar por la zona derecha la viene a correr Wheeler insiste Wheeler lo marcan a Wheeler ahí está Wheeler peleando por el balón la pelota abandona y es lanzamiento de portería que se va a cobrar a favor de Garden City atención viene buscando el centro la pelota que va quedando por abajo aquí la está cortando en este sector de la cancha ya conducen largo trazo pelota arriba la viene insistiendo aquí está manejando el balón Giron David Giron pelota para Rubipamba la perdió se la robaron va a llegar marcando González lo dejan en el camino revienta el esférico que queda sale el guardamete Hernández para quedarse con la pelota atención aquí está para sacar el arquero Brian Hernández estamos jugando los últimos dos minutos casi minutos y monedas le van quedando a este primer tiempo Hernández que la proyecta balón arriba ahí está jugando ese balón va a llegar Rubipamba para buscar el esférico de manos es lateral a favor de Garden City balón largo allá está insistiendo James Highley que busca la pelota viene para marcar muy bien desde el fondo sacando al varado el esférico aquí está jugando por esa zona atención la tiene en el medio Hernández Henry Hernández que va con la pelota ahí está enganchando caracoleando va a meter el envío por abajo para hacer correr a Wheeler que lo van marcando sale el guardameta Castoro para quedarse con el esférico ahí está el cancerbero James Castoro que ya jugó rápidamente va jugando el conjunto de Garden City balón por aquel costado para que se vaya perdiendo por la racha lateral a poner en circulación la pelota saludos para Fernando Rivas Manuel Canales José Manuel Lobo Danny Peter saludos pelota que va a poner en movimiento aquí viene insistiendo por este sector atención mete el esférico servicio arriba ya cabecía y gana el servicio que viene por afuera amarcándole queda ahora para el jugador James que buscaba el envío largo trazo se va perdiendo con la raya final para saque de puerta estamos jugando el último minuto los últimos segundos hay pelota que va a cobrarse desde el fondo Hernández a meter ese balón seguimos con el partido uno a cero el envío que viene el centro la pelota que va quedando en el medio campo el cabezazo ahí está para buscar la rubipamba que la gana la va corriendo por abajo pelota que tiene cuidado va a salir el arquero Brian Hernández se queda con la pelota el guardameta jugando el área anticipando señoras y señores se acabó se terminó final del primer tiempo marcador está uno a cero a favor de Glenco sobre Garden City nosotros hacemos pausa y regresamos con la segunda parte en instantes aproveche para tomar agüita y vuelva con nosotros en la sintonía para la parte complementaria a través de Facebook y YouTube muchas gracias at 1.30 p.m that's this Sunday 1.30 p.m right here gracias Gracias. 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 Muy bien, señoras y señores, va a arrancar el segundo tiempo, se va a poner en marcha la pelota, va a moverse el balón desde el medio campo. Aquí está 1 a 0 el partido, el marcador lo gana Glencoe por 1 a 0 con gol de Henry Hernández de tiro libre. Aquí está todo en orden para comenzar la parte complementaria. El árbitro mira su cronómetro, los Lyman que se corren a sus posiciones, a sus sectores. Y aquí, arranca el segundo tiempo, la pelota que tiene ya la zona baja del conjunto de Garden City con el arquero Castoro. Va jugando Castoro desde el fondo para poner en circulación el balón, allá está saliendo la zona baja para tener esa pelota. Seguimos con el partido, marcador 1 a 0. Ahí se prepara para meter el envío, la pelota que viene quedando, balón hacia arriba. Aquí está, insistiendo en ese sector para tener la atención. Allá viene jugando en ese sector del campo, señoras y señores. Ahora la conduce, largo trazo por aquel sector para tenerla. Aquí va a salir el guardameta, Hernández para quedarse con la pelota. Va a llegar el arquero Brian Hernández. Seguimos con el compromiso, marcador 1 a 0, anotación de Hernández. El número 19 para el equipo de Glencoe. Viene para cobrar Brian Hernández. Aquí está el pelotazo, balón arriba. Viene saltando y bajándola. Graciosi, aquí está, tocaba la pelota. Graciosi, balón al lateral a poner en movimiento ese balón. Aquí se prepara para cobrar. Balón arriba, el cabezazo. Aparecía muy bien, cortando allí Gabriel Alvarado, que aparecía en la marca. La pelota hacia arriba, rechaza muy bien. Se cruzaba Rubipamba. El balón que va quedando para afuera, insisten los chicos de Garden City. La barrida de Rubipamba para mandar el balón al costado. A poner en movimiento esa pelota. Ahí se prepara para poner en circulación. A cobrar servicio de costado a favor de Garden City. Lanzamiento de manos. Allá se proyecta para cobrar. Número 8, James. Señoras y señores, recuerde que si usted quiere comprar o vender casa, hable con Romeo Lepe. Llámelo para mayor información al 516-978-0029. Romeo Lepe, agente de bienes y raíces. Más de 20 años de experiencia. Romeo Lepe, él lo va a ayudar para comprar o vender casa. Hable con Romeo Lepe. Más de 20 años de experiencia, también no se pierda su programa. Hablando Real Estate, todos los sábados a las 9 de la mañana. Sí, señor. Romeo Lepe, 516-978-0029. La pelota que va quedando, balón hacia el medio campo. Insiste, Graciosi. Pelota larga para Wheeler, que la corre. La deja dentro del rectángulo. Venía Wheeler, insistiendo con esa pelota. Balón que va jugando. Despeja la zona baja. Aquí la viene a correr ahora de primera en la carrera. Tommy. Aquí está Tommy Pouls. Barre, muy bien. Jordan Flores. Se cruza Gabriel Albanado, sacando la pelota. Balón que viene quedando por esta zona. Aquí está jugando en ese sector. Atención. Servicio que juega. Seguimos con el partido. 1 a 0 con gol de Henry Hernández. Lo gana el conjunto de... Glenco. Ahí está José Rubipamba robándose el balón. Y la va poniendo por aquel costado para que la corra Wheeler. Allá está Wheeler. La tiene. Wheeler que la pareja se viene al 10. Atención. En cara a Wheeler. Lo van marcando entre dos. Ahí le sacaban la pelota. El balón que gana Rubipamba en el medio. Le viene quedando ahora la contra del conjunto de Glenco que insiste. Saca desde el fondo la zona defensiva para tener ese balón. Aquí está jugando Jordan Flores con el envío. El cabezazo muy bien cortado ahora. González que tocaba. La pelota que queda por abajo. Viene para sacar. En ese sector la tiene Hernández. El árbitro dice que siga porque la pelota la tiene González. Ahí estaba González. Atención. Balón largo. Servicio que va jugando. Saludos para Gerard Santos. Aquí viendo Master. Batrum TV dice. Atención. Pelota que va quedando. Balón en el medio sector. Por aquel costado. Señoras y señores. González que insistía. La pelota que tiene. En esa zona del campo. Seguimos. La va teniendo por aquel costado. Saludos también para Héctor Maltés de Millennium Toyota. Sí señor. Largo trazo. La pelota que viene quedando. Recuerde. Millennium Toyota con Héctor Maltés. Para mayor información. Si usted quiere comprar un carro. Vaya a Millennium Toyota de Hempstead. Diable con Héctor Maltés. Él lo va a ayudar. Lo va a atender. Llámelo al 516-610-7494. Jordan Flores robando el balón. Hay pelota que va quedando por aquel sector. Para que la venga a jugar. Venía cayendo buscando Hernández. Ahí estaba Hernández que tocaba la pelota. Servicio en esa zona del campo. Seguimos con el partido. Atención. La conduce. Pelota por abajo. Aquí se prepara para meter al varado. Gabriel. El balón que la hace bien. Aquí está picando por esta zona. El 11. Atención. Tocando para lo anticipan. Ahí se le cruzaba muy bien robando la pelota. James. El número 8. Anticipando a Wheeler. En esa jugada. Ahí está. Metiendo esa pelota. Gerard Santos dice saludos a la barra de Glenco. Que se encuentra ahí en el estadio. Saludos. Acá entonces en la cancha. Para la gente de Glenco. De parte de Gerard Santos. El balón que viene al costado. Va a cobrar lanzamiento. Lateral. A poner en circulación ese esférico. Ya jugaron rápidamente. Para Wheeler. González que tocaba. El balón que viene quedando por abajo. Aparece James para cortar el número 8. El equipo de Garden City. Ahí lo están presionando. La pelota va al costado para Lateral. A cobrar nuevamente. Lateral. Atención. Hay pelotas que van a meter de manos. Lateral. Pelota arriba. Cabezazo de González. Nuevamente a favor de Garden City. A poner en circulación esa pelota. Aquí se prepara tocando balón por abajo. Ya viene insistiendo para James. La tiene uno de los capitanes. Insistiendo. Pierna derecha. Trazo largo. Cambia de frente. Balón arriba. La baja ahora. La pone al piso. El jugador del conjunto de Garden City. Que va jugando por el costado. Lo obligan a retroceder. Juega con el guardameta Castoro. Aquí está jugando. Apoyándose en la salida con Spencer. Aquí está Spencer. Que la va manejando. La tiene el once. Spencer. Maneja el balón. Servicio largo. Allí se le soltó una cosa. Una venda. Spencer. Hay pelota. Que saque el arquero Hernández. Cuidado que llegaron cargando también a el jugador Edwin Alvarado. Señoras y señores. En esa falta quedó sentido. Ahí en ese choque. Va a cobrar desde el fondo el guardameta. Aquí se prepara para meter uno a cero el partido. Con gol de Hernández. Lo gana Glencoe. Balón arriba. Viene el envío. Pelotas por abajo. Alvarado que insiste. Balón largo. Se va a perder por la raya de costado. A cobrar ese balón. En lanzamiento de lateral a favor del conjunto de Glencoe. Sí, señor. Perdón. De Garden City. Hacerlo James. Va a ser el encargado número ocho. A prolongar ese esférico. Ahí se prepara para meter esa pelota. Atentos. Va a venir el cobro. Atención. Ahí está James para cobrar de manos. Ya lo va a ser en efectivo. Mete la pelota al área. Balón que viene arriba. El cabezazo insiste. Tiro de esquina. A favor de Garden City. Recuerde que Romeo Lepe, agente de bienes y raíces, más de 20 años de experiencia. Si usted quiere comprar casa o vender, hable con Romeo Lepe. Llámelo al 516-978-0029. A cobrar ese esférico. A poner en movimiento esa pelota. Saludos para Dustin Grosso. Viene para... Hay pelota que va quedando. Atención. En aquel sector. El centro que despeja. Muy bien. Allí en el fondo, Hernández. Enrique anda por aquel... En la zona defensiva. Hay pelota que le queda para pica. Que la maneja. Aquí está el 10 conduciendo. Christian Pica. Va Christian. Engancha Christian Pica. Va a centrar Christian. Centro pasado. Balón arriba. Va a llegar ahora de cabeza. Allá estaba llegando Connor Griffin. El número 24. A buscar ese balón. Connor Griffin. El conjunto de Garden City. Marcador 1-0. Estamos jugando ya nueve minutos de la parte complementaria. Le van quedando 31 y fracción. Atención. Hay pelota que se va a cobrar. Lanzamiento. Allí de manos. Viene para hacerlo James. Aquí está metiendo la pelota. Servicio arriba. Balón que viene. Golpe de cabeza. Insiste. Ahí se prepara para meter ese balón. Tocando la pelota. Servicio que va. La va teniendo por aquel costado. Largo trazo para que venga a buscarla. Allí. Sacando de lejos el pelotazo. En la zona defensiva parecía muy bien. Cortando. El jugador James Palmer. Balón largo. Cuidado. Va a salir el alerjero Hernández. Ahí le picaba la pelota. Le dice Héctor Maltez que en este partido hay visorías de la Federación Salvoreña de Fútbol. Por acá vi también a gente de la U.S. de la U.S. Soccer Federation o de la Federación de los Estados Unidos. Me encontré con alguien ahí conocido. Hace un ratito. Bueno, antes de comenzar el partido. En la parte. En la previa. Aquí viene manejando la pelota. Balón que viene jugando por este sector. La maneja González. Insistiendo. Hay muy buenos chicos. Muy buenos prospectos. La verdad. Excelente futuro que tiene el fútbol. De los Estados Unidos. O de los países donde los chicos decidan jugar. Porque muchos ya se deciden por los países de los padres. De Centroamérica. El Salvador. De Guatemala. De otros lados. De Honduras. Siente que hay pelota que va a cobrar ahora Hernández. Ahí está Henry Hernández. Entrando el balón. Va quedando el esférico en este sector. Seguimos con el partido. El centro. Arriba el cabezazo de Wheeler. Se fue por la raya final a la hora de... meter esa pelota por encima del horizontal. Para lanzamiento de portería. Aquí viene para cobrar el guardameta. Castor. Que ya jugó. James Castor. Saliendo de aquí. Castor. O mejor dicho. Aquí viene. Ay, pelota a las manos del guardameta. Dice Héctor Maltés que le recomendó cuatro jugadores de los chicos de Klenko. Siente que excelente. Ay, balón que viene quedando por abajo. Aquí está insistiendo ahora en la conducción. El conjunto viene tocando para James que la va prolongando. Apertura para Spencer en el medio campo. El balón que corta muy bien. Allá en el fondo aparecía Alvarado para sacar esa pelota. Atentos señoras y señores. El balón que va quedando en ese sector de la cancha. Viene jugando por afuera. Largo trazo. Aquí viene para jugar. Pelotazo largo. Balón profundo. La va a correr. Allá Wheeler. Se va filtrando. Se va a perder la pelota. Se fue el balón y es lanzamiento lateral. Y viene para jugar desde aquel costado. A ver. Balón que se va a cobrar el público. Emocionado. Allá en la tribuna. La pelota se va por la raya última. Cuidado. Ahí. Se enfrascaban allí entre James y Wheeler. Está conversando el árbitro con ellos. Se calientan los ánimos. El número 10. Wheeler del conjunto de Glencoe y James del cuadro de Garden City. Hay pelota que se va a poner en circulación. Señoras y señores. Recuerde que Romeo Lepe, agente de Vienes y Raíces, más de 20 años de experiencia. Si usted quiere comprar casa o vender, hable con Romeo Lepe y llámelo. Para mayor información al 516-978-0029. También no se pierda su programa Hablando Real Estate todos los sábados a las 9 de la mañana. Romeo Lepe. Aquí está buscando esa pelota. Balón hacia arriba. Salta y busca. Revienta desde el fondo. Balón largo. Se prepara para tocar ahora. Allí en aquel costado. Para tener la pelota. El balón que va quedando. Muy bien la barrida de Jordan Flores para mandar al tiro de esquina. Atención, señoras y señores. A cobrarse balón en tiro de esquina. A poner movimiento. Saludos para Manuel Hernández, para Gustavo Molina. Ahí está. Spencer para cobrar. El corner kick. Viene el centro. La pelota al área. Balón arriba. Cabezazo. Buscaba James. Saltando. El balón se va por la raya final. Para lanzamiento de arco que se va a cobrar. Saludos para los amigos que están conectados con nosotros. Gracias. A cobrar el arquero. Hernández. Brachan para cobrar desde el fondo. Ahí está en la salida. Para tener esa pelota. Atención, el servicio que va a perderse por la raya. Raya lateral. Hay lanzamiento. Viene para cobrar ahora. Aquí están jugando en el medio campo. Atención, viene insistiendo. Para tener la pelota. Aquí está Spencer que la maneja. Número 11. Balón por abajo. La proyección. La marca. Muy bien. Robó la pelota. Que siga, dice el árbitro. Balón para Hernández. La tiene Henry. La devolución para Rubipamba. Ahí está Rubipamba. Que pasó. Hice un caño muy bien. La devolución para que venga Rubipamba. Se frena el 12. Toca el balón para González. Aquí está Michael González. La choca. Era un adversario. Se le cruzó muy bien. Y le ganó la pelota. Al costado para lateral. Aquí está para meter ese balón. En lanzamiento de manos. Va a llegar Gabriel a cobrar. Pero 27. Ahí está Alvarado. Para poner el movimiento en la pelota. Gabriel Alvarado. Y arriba. El cabezazo. La pelota que queda por arriba. Atención. Salta Flores. Jordan con toque de cabeza. El balón que va ganando González. El cabezazo. Aquí viene para buscarla. Flores. Lo dejaron en el camino. Se viene la contra. Insiste el conjunto. Atención. Aquí está Tommy. Y el toque. Que vaya. Dice el árbitro. Elegante. En la barrida. Aquí está conduciendo. Robando el balón. Atención. Manejando la pelota. Servicio que queda. Por afuera en la proyección ofensiva. El jugador número 22. Que buscaba ese esférico. Aireann. Lanzamiento de arco. Se van a dar modificación. Va a cobrar el arquero Hernández. Ahí se prepara para meter esa pelota. Estamos. A cobrar ese balón. Le quedan 25 minutos al segundo tiempo. Ahí se prepara. Mete la pelota. Balón arriba. González que toca. El balón que viene quedando por esta zona. Aquí está jugando. Por abajo. Largo trazo. Balón que corta en el medio. Llega Fernández a presionar. Va ganándola muy bien allí. En el medio campo González. La pelota para Rubipamba. Que la busca. Ahí está el número 12. Rubipamba que buscaba el balón. Le va quedando ahora. Su compañero de equipo. Aquí está filtrándose. Enganchando por afuera. Va picando. Y tan gracioso. Y larga para Willer. La tiene Willer. La cobertura del 10. Engancha a Willer. Ahí lo van bajando. Ahí dice el árbitro. Falta. Sí, señor. En el borde del área. Tiro libre. Lo bajaron a Willer. En la cobertura. Ay, balón que se va a cobrar en jugada estacionaria. La posibilidad. Cuidado con Hernández. Que así convirtió en la primera parte de tiro libre. Atentos con Hernández. La posibilidad para aumentar la cuenta para los chicos de Glencoe. Señoras y señores. El fútbol da revancha. El año pasado se enfrentaron en la final. Y lo ganó el conjunto de Garden City. Hoy lo está ganando Glencoe. Pero le quedan todavía 24 al partido. A ver. Jugada estacionaria. Le va a pegar. Graciosi también está atrás la pelota. Está el mismo Hernández. A ver. Aquí se viene para pegarle. Hernández. Es directo al arco. Sensacional. El arquero Castoro le metió las manos. A la pelota, señoras y señores. Bombazo de Hernández de zurda. Una comba que agarró la pelota. Que complicaba al guardameta. Aquí viene sacando al varado. Gabriel. El pelotazo. Balón arriba. Va sacando el balón. Le queda ahora por abajo. El cintro que viene. La va pechando. Cuidado. Aparece muy bien. Se viene Garden City en la marca. La pelota que queda. Cuidado. Le va a dar el remate. Cerca. El balón se va por la raya. Última del campo para saque. De portería. Los fotógrafos corren por todos lados. Queriendo tener la mejor imagen. Ahí está. Para sacar el guardameta. Gabriel Hernández. Saca pelotazo arriba. Balón que busca de cabeza. Ganando muy bien. Allí con toque de testa. El jugador Duffy. Largo para que la venga a buscar. Aparece Spencer cortando el once. Balón por la zona derecha. La proyectan de pierna diestra. Balón arriba. La busca James Banderol en alto. Allí no le gusta a James. Saludos. Dice Gerard Santos. Buena narración, míster. Y se ve muy claro en la televisión. Bueno, muchas gracias. Atención. Pelota larga. Allí está metiendo el esférico. Balón que viene insistiendo. Gracias a los amigos que se conectan con nosotros. Gracias por tener la señal. Gracias por estar en Facebook. Gracias por estar en YouTube. Aquí viene manejando el esférico. Balón largo. Servicios que viene insistiendo por esta zona. Por el costado izquierdo. Sacando el balón. Para el jugador Cristian Pica. Le queda para Gabriel. Aquí está Gabriel que filtró la pelota. Alvarado. Servicio hacia el medio. Atención. Uno a cero el partido. Con gol de Hernández lo gana. El conjunto de Glencoe. Mite el servicio. Jordan Flores. Balón para que la bate con el pecho. Wheeler. Ahí está Wheeler. La va teniendo Wheeler. Atención. Va la pelota por aquel sector. Wheeler que insiste. Lo marcan y se pierde por la raya final. Saludos para el tocayo Nelson Torres. Dice desde Ohio. Saludos. Hasta Ohio entonces. ¿Qué parte de Ohio? A ver. Aquí viene para buscar ese balón. El despeje. Servicio arriba. Largo trazo. La va ganando primero Jordan Flores. Lo van marcando. Falta sobre Jordan. Tiro libre. Poner esa pelota en circulación. Uno a cero. Sigue el partido. Ahí se prepara para buscar ese balón. Aquí está manejando el esférico. La pelota que queda por abajo. La va insistiendo por aquel costado. Para manejar el balón. Atentos. Señoras y señores. Recordamos. Y reiteramos. Agradecimiento a la gente que siempre hace posible. Y apoya el fútbol. Las diferentes ligas. Finales. Copas y todo. Como el señor Héctor Maltés. Como el amigo de Romeo Lepe. Que de alguna manera u otra están allí siempre. También. Esto con auspicio. Así como la gente de LJJ. Reparación. Lavadoras, secadoras, estufas. Y refrigeradoras. Y mucho más. Los amigos de LJJ. Esta reparación. Los puede llamar al 631-575-7242-92. Hay pelotas que vienen para cobrar. Recuerde. Así. Es la manera. De apoyar el fútbol. Y más que todo. Ese. La gran final. Entonces el domingo. La Long Island Championship. Será el domingo a la una de la tarde. Lo cual. No podremos estar porque ya tenemos compromiso en una final en Riverhead. En Cincinnati. Me dice Nelson Torres. Saludos hasta Cincinnati. Atención hasta los amigos del Cincinnati Fútbol Club. Hay pelotas que viene jugando por este costado. Arriba. Aquí viene. De cabeza ganando por este sector. Viene para sacar ahora la pelota que queda. En esta zona. Aquí está enganchando. De cabeza aparece. Para pegarle. González. Balón que buscaba Moradel. Cortó. Cristian Pica que la busca en el medio. Rubi Pamba que hace la marca. Allí está insistiendo por esa zona. Atención para jugar. Pelota por abajo. Por aquel sector. Para que la tenga. En aquel costado. Llevándose el esférico. Allí está insistiendo. Balón largo. El rechazo. Le queda ahora para James. Que la conduce. Largo trazo. Estamos arribando a 21 minutos. Le van quedando. 19 y fracción. Marcador 1 a 0. Aquí está la pelota que viene quedando por el costado. Para el lateral que va a poner en movimiento. En esta zona. En saque. De manos. Saludos. Huito Morán dice. Vamos Glenco. 1 a 0. Con gol de Henry Hernández de tiro libre. Viene para cobrar González. Da Michael. Tocando la pelota. Balón para Wigler. La tiene Wigler. Aquí está manejando el esférico. Se va Wigler. Lo marcaba. En el medio. La pared que funciona. La hizo personal Wigler. Va a salir el arquero. James Castoro. Para quedarse con la pelota. Ahí está Castoro. Para jugar. Balón. Desde el fondo. El guardameta. Para pegarle ese esférico. La pelota que viene hacia arriba. Aquí está insistiendo. Balón por abajo. Gana de cabeza. El centro largo. Para que la corra. Allá. La banda. Al costado. El jugador Edín Alvarado. Pero 23. Saludos para Álvaro Espinosa. Para José Vázquez. Gracias a la gente que sigue conectado con nosotros. Estamos compitiendo con la final también de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Entre Olimpia y el cuadro de Zapriza. Perdón. De Liga Deportiva La Fuelense. Ahí viene para jugar esa pelota. Que de hecho están 1 a 1 en 35 minutos. De la parte primera. En el agregado. Lo está ganando Olimpia 4 a 3. Aquí está buscando la pelota. Balón que viene a jugar hoy en Champions. Ganó el Paris Saint Germain a la Juventus. Ganó el conjunto de Real Madrid. Al Celtic de Glasgow. El remate que mete de primera. El balón que corta la zona defensiva. Muy bien. El cruce. Allí de... El jugador Edín Alvarado. Para mandar al tiro de esquina. Atención. Hay pelota que va a poner en circulación ese esférico. Quiere para pegarle. Servicio arriba. Balón largo. Aquí está el centro. Manotazo que buscaba el arquero. El balón que queda suelto. Le va a dar. Largo por encima. Atentos señoras y señores. Se va esa pelota. Recuerde que Romeo Lepe. Agente de bienes y raíces. Más de 20 años de experiencia. Si usted quiere comprar o vender casa. Llame a Romeo. Al 516-978-0029. Sí señor. Romeo Lepe lo va a ayudar. Aquí está manejando la pelota. Balón que va quedando en el medio. Insiste James. La baja con el pecho. Juega por abajo. Le va a dar ahora. Allí en el medio sector. Intenta por esta zona para pegarle al esférico. Va a venir ahora Spencer. La maneja Spencer. Le va dando la pelota. Largo trazo. Balón por arriba. Allá se va manejando el esférico. Viene insistiendo. Pelota que queda. En ese sector. Atención. Se va a perder el balón. Por la línea final. Para tiro de esquina. A favor del conjunto de Garden City. Estamos en la etapa de complemento. Jugando 24 minutos ya. Del segundo tiempo. Le van quedando 16. A esta es la segunda mitad. Va a cobrar ahora. Desde el vértice. Caprici que levanta. Centro que viene. Balón arriba. Las manos del arquero. Hernández. Que se queda con la pelota. Y era para jugar. desde la zona baja. Aquí la tiene Wheeler. Va Wheeler que juega. Por abajo con el balón. Lo venían marcando. Insiste Wheeler. Lo va a marcar Cristian Pica. Ahí está Wheeler. Lo marcan entre tres. Pasa Wheeler. Pica que le sacó la pelota. Viene jugando por abajo. Viene para marcar ahora en el medio. Jordan Flores. El balón. Para Moradel que tocó hacia atrás. Allá va jugando. El jugador. Alvarado. Edwin Alvarado. Que va. Revienta la zona baja. La pecha en el medio. Conduce bien ahora. El conjunto de Klingko que insiste. Que bien la hizo por abajo. Razante. Alvarado. Balón de González. La devolución. Y aquí se equivoca. Y le robaron el balón. Y ya aparece. Jugando. Jack. Era John el que aparecía. Tocando la pelota. Balón hacia el medio. Aquí está insistiendo por esta zona. Seguimos con el partido. Señoras y señores. Largo trazo. Va quedando por aquel sector. Va cayendo. Se viene la contra. Insiste. El conjunto de Garden City. Lo marca elegantemente. Jordan Flores. Le sacó la pelota. Y viene jugando ya. Gabriel. Que levanta servicio. Alvarado. Balón arriba. Aquí está. manejando la pelota. El remate de pica. Del balón que se va por afuera. Saque de puerta. Para cobrar ese balón. Seguimos. En la etapa. Ay, pelota. Atención. Estamos en la etapa de complemento. 14 minutos. Le van quedando al partido. Aquí está. Sacando Hernández. Balón arriba. Algo trazo. El balón que va quedando en el medio. Ya está insistiendo. Señoras y señores. Aquí por este costado. Para parejar la pelota. Cuidado. Le van a dar el rechazo. Viene para buscarla. De taco aparecía. La pelota abandona. Lateral que va a cobrar James. Ahí está. Es a favor del equipo de Glenco. Dice el árbitro. Saludos para Erika Ayala. Gracias por la conexión. Balón que sacó González. Spencer que la conduce. Arriba. Venía González. Buscando. Le va quedando a James. La tiene el ocho. Se filtra. Por aquel costado. Para Connor Griffin. Ahí está Connor. Que tiene el esférico. Tocó por abajo. Le va a dar Christian. Pica. Revienta. Jordan Flores. Sacando la pelota. Aparece muy bien para tocar ese balón. Seguimos. Señoras y señores. Con el partido. Buen marco de público. Hay balón que viene quedando. Cuando nosotros llegamos. El estacionamiento estaba lleno. Completo. Pero lo que pasa es que también había otras actividades. O fútbol. También en otras canchas. Que están en las afueras. A los alrededores del estadio. Y béisbol. Por eso. Estaba lleno el estacionamiento. Atención. Aquí viene para buscar esa pelota. Balón largo. El servicio que la corre ahora. James va a llegar a la marca. Alvarado. Allí está manejando. Edín Alvarado en la marca. Mete el cuerpo. Falta. Tiro libre. Dice el árbitro. A cobrarse balón. Que corresponde. En jugada estacionaria. Tiro libre. Qué peligro. 12 minutos. Le van quedando al partido. Vamos a ver. A meter ese esférico. Lanzamiento. Jugada estacionaria. El árbitro que le dice que espera el silbato. Porque va a medir la distancia. De la barrera. Los 9.15. Ahí está. Para pegarle. Un solo hombre. Un solo chico en la barrera. El centro que viene. El cabezazo. El balón que viene quedando. Aquí le pega. Rebate por abajo. El balón de taco. La saca. La zona baja. Rechazando el balón. Aparecía Alvarado. Ahora la viene a correr. Ganando de cabeza. Itán Graciosi. Empujón de Graciosi. Tiro libre. A poner en movimiento ese balón. Aquí viene para jugar. Aquí viene. Para jugar esa pelota. El envío que va. Servicio arriba. El cintro la bajó. Cuidado. El rechazo. El balón que viene. Que siga. Le pega. Por arriba el disparo. Ahí está buscando esa pelota. Va a cobrar ahora. Ahí se prepara para jugar desde el fondo. 11 minutos. Le quedan al partido. Segundo tiempo. Va a cobrar Hernández. Ahí está metiendo la pelota. Servicio largo. Va jugando ahora. Buscaba a Willer. La baja Hernández. Ahí la acomoda con Willer. Va Willer. Insiste Willer. Pelota para Hernández. El balón que viene a recuperar aquí en lateral. Va a cobrar González. Poner en movimiento esa pelota. Nilsson Reyes dice. Aspiro. Tizicas. Atención. Ahí está. Es Winning, bro. Atención. Aquí viene para manejar la pelota. Va quedando por afuera. La tiene González. Jugando por aquel costado. Marca. Pelota por la última raya. Saque de portería. Atención. El marcador sigue. Uno por cero. Con gol de Hernández. Viene Castoro para sacar. El cancerbero James Castoro. Mete la pelota. Balón arriba. Allá. Insistiendo. Balón por abajo. La va teniendo Rubi Bamba. La intenta. Balón por arriba. El cabezazo. Ahí está jugando. En ese sector. Atención. Estamos en la etapa de complemento. El balón que queda. Marcaba muy bien allí en el medio. Cuidado que viene la contra. Insiste el conjunto de Garden City. El tiro. En las manos del guardamete Hernández. Bryan que se queda con la pelota. Aquí viene para pegarle. Desde el fondo para cobrar el balón. Bryan Hernández. Con el despeje. Aquí la viene bajando. Spencer que la maneja. La tocan ahora en el medio. Insiste. Muy bien. Frenó la jugada. Allí en el medio sector. Al jugador Robert Patrici. Ahí venía Robert Patrici. Enganchando. Pelota por afuera. Le va a dar ahora a Cristian Pica. El remate a un lado del arco. Saque de portería. Seguimos con el partido. El marcador. Está. Señoras y señores. Partido. Uno a cero. A favor de... Glenco. Hernández que viene metiendo la pelota. Balón hacia arriba. Ocho minutos. Le van quedando el encuentro. Ahí. Ahí falta. Dice el árbitro. Amarilla le está mostrando al chico de Garden City. A ver. Balón que va a cobrar. Jugada estacionaria. Para cobrar esa pelota. Ahí se viene para jugar. Servicio. Pierna derecha. Balón largo. Trazo arriba. La viene a buscar Wheeler. Aparece muy bien. Para tocar ese esférico. La va teniendo por esta zona. Descarga la pelota. Servicio por abajo. Viene para jugar. Es Pincel que la maneja. Ahí pasaba. Con balón. Servicio. Red de piso. La va controlando. Va a llegar ahora para jugar en ese sector. Atención. Pelota que va al remate por abajo. A las manos del guardameta. Brian Hernández. Quedándose con el balón. Va a jugar desde el fondo. Aquí está metiendo el pelotazo. Balón arriba. Largo. La viene a correr Wheeler. Primero el cabezazo. Ganando por arriba. Palmer que tocaba. La pelota larga. Balón que viene para jugar ahora en lateral. Se queda caído por del conjunto de los chicos de Garden City. Se duele. Parece acalambrado. Siete minutos y monedas le quedan al tiempo. Hay dos. También hay otro caído por parte del conjunto de Glencoe. Atención. Muy bien la gente allá. Gritando Lescó Glenco Paralizado el compromiso Recibiendo la asistencia médica Saludos para los amigos Que están en la sintonía Muchas gracias Señoras y señores A ver Seguimos A la espera De la reanudación del partido Paralizado el cronómetro 7 minutos con 54 segundos por jugar Al todo o nada Los chicos de Garden City Recuerde que Romeo Lepe La gente viene a decir Raíz de más de 20 años de experiencia Si usted quiere comprar casa o vender Hable con Romeo Lepe Llámelo al 5 16 9 7 8 0 0 29 Romeo Lepe Ahí está insistiendo En lateral Todas Sí señor Prepara para jugar Lanzamiento Para pegarle ahora Viene con el envío La pelota que juega la pecha Ahora Christian Pica La viene teniendo para Spencer Aquí está por izquierda Repalaba el jugador del equipo de Glencoe Viene Spencer Insiste Cambia de frente Cambia la cancha para James Ahí está jugando el 8 Va jugando por esa zona Maneja el balón Atención Seguimos Con el partido Largo La pelota que va Y falta Dice el árbitro Insiste La gente Los chicos de Es lateral Que se va a cobrar A poner el movimiento Atención Aquí está Viene para cobrar ahora James Que mete la pelota al área Balón arriba Al cabezazo Al palo Contra remate Balón arriba Había fuera de lugar Ya no contaba Todo invalidado Seguimos Marcador 1 a 0 Vamos a ver Atentos a cobrar ahora Ha quedado sentido Jogor del conjunto de Glencoe Le quedan 5 minutos 24 Aquí está Para cobrar El guardameta Paralizado allí El compromiso Dándole asistencia médica A ver Ahí está Le ponemos el cronómetro A la gente que pregunta Que cuánto tiempo queda 5 minutos 5 minutos con 24 segundos En la pizarra Por jugarse Atentos Pelota que va quedando Allá por derecha Se dio una Sustitución Balón que queda Por aquel costado Se viene para correr Aquí está Banderol en alto Moradel Fuera de lugar Saludos para Cooper Molina Gran jugador También Cooper Molina Aquí se viene Para cobrar Esa pelota Vamos a ver Estamos Saludos para Antonio Graziosi Aquí está La pelota Balón arriba La conduce Largo en esa zona Aquí viene jugando Balón por abajo Aquí viene Manejando el esférico Le va a dar ahora Mete el tiro Balón por abajo El arquero Hernández Sensacional El arquero Brian Hernández Quedándose con la pelota Atención Allí Cortando esa jugada Viene la contra Aquí estaba Rubipamba Que tocaba El balón que viene jugando Por derecha Aquí se viene metiendo Por el medio El número 11 Que la va corriendo Atención Insiste Le va a dar Servicio por abajo Descargó Tocó Mete el tiro Balón chocado Viene para jugar Tiro libre Que se va a cobrar A favor de Garden City Atentos A pegarle Castoro Ahí se prepara Castoro Mete esa pelota Balón hacia arriba Viene insistiendo Estamos En las postrimerías Del partido Señoras y señores Balón que viene quedando Hacia arriba A cobrar ahora Desde aquel sector Atención Atentos Para pegarle Desde el fondo Viene para jugar Esa pelota Aquí se prepara Para meter el envío El trazo es largo La pelota Hacia arriba El rechazo Viene el cabezazo Insiste por afuera La proyecta Balón largo Revienta Pelota Que va buscando En lanzamiento De manos Balón hacia arriba El cabezazo Ahí se prepara Para meter El balón Que complementa Buscaba la pelota El lateral Hacerlo en efectivo Los chicos de Glencoe Señoras y señores Le van quedando Dos minutos Al partido Postrimería Del encuentro Aquí están Sacando Desde el fondo La pelota Que viene Hacia arriba La tiene ahora Aquí viene para jugar En este sector Se frena Llegan a marcarlo Moradel que viene Aquí está jugando Moradel Pelota por abajo Balón para Willer La tiene Willer Lo venían agarrando Ley de ventaja Le va a pegar Willer Se frena Willer Encarga Willer ¡Gol! 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 De Glencoe Lo hizo Willer Lo hizo el 10 Aguantó la marca Aguantó la fuerza Lo agarraron Y le pegó De derecha Para mandarla Al fondo Y poner el marcador Dos a cero A favor de Glencoe Señoras y señores Exactamente Le quedan dos minutos Al cronómetro Atención Ahí está La celebración Mucha gente Ya Comienza a abandonar Los aficionados De Garden City Vamos a ver ahora Que juegue Dice el árbitro Todavía estaban en territorio Atención Ahí está la celebración La pelota que viene Balón arriba Castoro Que la proyecta Balón largo Viene sacando Desde el fondo Allá Reventaba Edín Alvarado A prolongar Esa pelota Dos minutos Le van quedando Al partido Atención Había fuera de lugar Amaricha Para el 29 Y lo mandan A descansar Recuerde que Héctor Maltex De Millenium Tochota Héctor Maltex De Millenium Tochota Para mayor información Llámelo al 516 610 7494 Si usted quiere Comprar un carro Vaya Millenium Toyota De Hempstead Hable con Héctor Maltex Hay tiro libre Es Moradel El de la cartulina amarilla Pintado de amarillo Aquí se viene Para cobrar Esa jugada Los chicos De Garden City Marcador 2 a 0 Atención A ver Balón Que van a Cobrar Allí la gente Celebrando Los de Glinko Recuerde que Estamos también Al nombre de Romeo Lepe Romeo Lepe Gente de Bienes Israel Se mata 20 años De experiencia Si usted quiere Comprar o vender Casa Hable con Romeo Lepe Llámelo Al 516 9780029 Atención Atención Ahí se va Para pegarle Le va a pegar Castoro A la pelota Aquí se va El guardamita James Castoro Para pegarle Pierna derecha Va a meter El envío El centro Que viene Al área Balón arriba Saltan Y ganan Despeja Rubipamba El balón Que viene Quedando Aparecía Graciosi Arriba Le va a quedar Ahora Ángulo de tiro La busca James Le pegó Por abajo El corte Defensivo Aparece Buscando Castoro Que la viene A prolongar Balón lejos Que manda El guardamita La buscaba Cristian Pica A buscar Ese balón Atentos Ahí está Para manejar Esa pelota En lanzamiento Aquí viene Quedando Por esta zona Para conducir Ahora Atención El trazo El envío La pelota Que queda Balón Por este sector La viene jugando Ya De primera Señoras y señores Le va quedando El último minuto Al partido Acá mete El zapatazo Balón Que va quedando La tiene Por esta zona Largo trazo Para que la corra Wheeler Ahí está Wheeler Lo va marcando Aparece muy bien En Wheeler Que mete el cuerpo Lucha El balón Que va lateral Seguimos Con el encuentro Para buscar Ese balón En jugada De manos Ya cobra Allá la tiene ahora En la zona defensiva Andrade Frank Andrade Que buscaba esa pelota Balón arriba Viene para cortar Y buscar Jordan Flores Que la prolonga Balón en elevación El cabezazo Le quedan 17 segundos 15 al partido Hay pelota Que se va a cobrar Había posición adelantada Atención Aquí está Se va a acabar El partido Señoras y señores Se acabó Se terminó Final del encuentro Victoria de Glenco Sobre Garden City Saludos para todo El viejo Hoy dice 2 de noviembre El 2016 Glenco Fue campeón Y hoy 2 de noviembre El 2022 Está coronándose Campeón Las cosas del fútbol Vamos Glenco Parece que le viene bien Entonces jugarlo El 2 de noviembre Viejo Freud Saludos MVP Wheeler De Killer Dice Albarenga Saludos Para todos los amigos Gracias por la conexión Ahí están Los protagonistas La celebración Abrazando a Wheeler Allá Llora también El jugador Rubipamba Y todos En el festejo En la celebración Y obviamente También la cara De la derrota Los chicos de Garden City Que Han hecho Un gran partido Pero Lo superó Y fue mejor El conjunto De Glenco Comenzó el encuentro Y Glenco No se encontraba Futbolísticamente No Al comienzo De la parte primera Pero Ahora Lo está Superando Ahí está La felicitación Para Glenco Muy bien Estoy en la final Malísima Tal vez Al dios Si Si Machos Machos Uno 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, ahí está la celebración, señoras y señores 2 a 0 el marcador, victoria de los chicos de Glencoe ¡Gracias! 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 Muy bien, ahí está algún trofeo La celebración La celebración La celebración La celebración Los chicos De Glencove Se felicitan Muy bien, ahí está Para La medalla La felicitación La están dando Muy bien, ahí está entonces Número 5, Jordan Flores No. 24, Daniel Hernández No. 19, Henri Hernández No. 4, Nick Ladarius No. 21, Xavier Lizarraga No. 20, Kevin Martínez No. 17, Arasmo Mendez No. 29, Jose Moradal No. 6, Vincent Morada No. 1, Mitchell Mazzate No. 22, Adrián Oliveira No. 21, Luis Rivas No. 12, Jose Rumi Pomba No. 10, London Wheeler Y No. 23, Captain Edwin Alvarado Muy bien Ok Muy bien Estamos con Henry Hernández Delantero Jugador del conjunto De Glencove Dos tiros libres Uno golazo Y el otro te lo sacó El arquero Felicidades por el título Congratulation por el título Gracias, gracias ¿Cómo te sientes? Bien Arigioso I'll get back I'll get back Contra Golden City Salieron a ganar Venían a ganar Ganar, ganar Todos a cero Ganamos Muy buen partido Yeah ¿A quién se lo dedican? Ok Go, go Van a ir a la celebración Señoras y señores Ahí está entonces Van para la fotografía Para la celebración Entonces Los chicos Ahí está Muy bien Le estábamos robando Tiempo nosotros A los jugadores A Henry Hernández Y también Estaba Brian Que iba a hablar con nosotros Pero ahora pues Obviamente se entiende Celebración Es momento Del título De la consagración Allí Los chicos Tanto del conjunto De Glenco Ahí lo lleva El coach A celebrar Esa manera Para la fotografía Creo que van a ir A esa zona De la cancha Ahí está El trofeo Ahí están Los protagonistas Saludos Los campeones De Champions Cómo trabaja Producción Mi esposa Ahí está Para los campeones Gracias a la gente Que sigue conectado Con nosotros todavía Felicidades Posando Posando Para la fotografía Ahí En ese sector Muy bien Ahí están Los campeones La felicitaciones La felicitación Sin las banderas La fotografía Ahí está Ahí está La felicidad Las felicitaciones A los integrantes Del conjunto De Glenco Señoras y señores La gente que está Abandonando De alguna manera Este escenario deportivo En la victoria Del conjunto Ahí está Los chicos Teclenco Saludos A los amigos Gracias por la conexión Nosotros le vamos a ir poniendo Punto final Creo a la transmisión Porque andan Emocionados Van a saludar A celebrar Con la gente Con los aficionados Y así Las cosas En este partido En este Comproviso En la victoria Dos a cero Gol de Henry Hernández Y de Wheeler Que han marcado Los dos tantos Para meter Al conjunto Para darle este título Al equipo De De Glenco Recuerde también Wheeler Que marcó un tanto La semana anterior En el partido De semifinal Frente Al conjunto De El cuadro De MacArthur Señoras y señores Así Nosotros le ponemos Punto final A esta transmisión Ha sido un placer enorme Muchísimas gracias Al nombre de Héctor Maltex De Millenium Tochota Héctor Maltex De Millenium Tochota Si señor Recuerde Puede llamar A Héctor Maltex Si usted quiere Comprar un carro Al 516 610 7494 Gracias Buenas noches Hasta la próxima